Hola, mi nombre es Marisa Glave y el programa de hoy se llama Gol de Máxima Acuña. El día 27 de septiembre salió publicada la sentencia del Tribunal Constitucional dándole la razón en parte a la señora Máxima Acuña, al señor Jaime Chaupe, que fueron patrocinados por Mirta Vásquez, hoy congresista, abogada histórica de Máxima, en un proceso de habeas corpus. ¿Qué ocurría? Bueno, la abogada de Máxima, Mirta, presentó una denuncia porque se estaban violando derechos fundamentales de la familia Chaupe a través de un proceso de acoso sistemático que viene teniendo la empresa Iana Cocha contra ella que, quienes no conozcan, busquen en Google rápidamente Máxima Acuña y encontrarán muchos de los relatos que la propia Máxima o sus hijas o su esposo cuentan de la manera en la cual esta empresa, una gran empresa minera en Cajamarca, ha ejercido presión y hostilidad frente a la familia que es propietaria, en todo caso hay un debate sobre la propiedad, pero por lo menos queda clarísimo que es posesionaria del predio tragadero grande que está exactamente al lado de la propiedad que compró la empresa Iana Cocha en el centro mismo del proyecto minero Conga. Uno de los problemas, además del conflicto social que todos y todas conocemos, para que la empresa Iana Cocha ejecute el programa que quiere hacer, es que Máxima tiene una propiedad, por lo menos tiene una posesión absolutamente reconocida, que la empresa quiere comprar, quiere recuperar, quiere hacer que ella se vaya de alguna manera para tener el terreno libre para ejecutar. Bueno, acusaron a Máxima hace un tiempo de usurpación, este fue un proceso larguísimo, yo estuve presente en una de las audiencias en Cajamarca, en la que uno veía al lado derecho del juez, a Máxima sentada sola con su abogada, la hoy congresista Mirta Vásquez, y al otro lado dos hileras de abogados que representaban a Iana Cocha. Ese juicio de usurpación, un juicio penal contra Máxima, lo perdió Iana Cocha y lo ganó Máxima, quedando claro que ella no había cometido ese delito, por lo menos hasta la Suprema. Hoy está en casación, en una revisión, pero ojalá Máxima gane también ese proceso. En medio de esta historia, la empresa Iana Cocha ha puesto cercos, ha puesto una tranquera, ha generado un conjunto de mecanismos para impedir que Máxima haga un ejercicio libre de su posesión y de su propiedad en Tragadero Grande. Dos de las acciones que ha hecho la empresa Iana Cocha han sido declaradas como una violación al derecho de la privacidad de Máxima y de su familia por el Tribunal Constitucional después de años. En el año 2016, si ustedes revisan la sentencia, el 5 de febrero del 2016, Máxima Acuña interpone demanda de habeas cortos contra Iana Cocha. ¿Por qué? Porque además de ponerle cercos, además de muchas de las cosas que ella ha denunciado, entre ellas una tranquera y varias cosas complicadas, y de colocarle una cámara de vigilancia para filmar qué cosa hace ella, quiénes la visitan, qué tipo de actividad realiza su familia en el predio en los cuales ellos tienen posesión y como reclama ella propiedad, la empresa sobrevoló un dron encima de la propiedad de la señora Acuña. Esto ya colmó la paciencia de Máxima, ella y su abogada presentaron una acción de habeas corpus, y el proceso regular le dio la razón a la empresa minera y no apoyó a Máxima. Pero ella, como nos ha demostrado en más de una oportunidad, de manera sostenida, digna, con un nivel de convicción que es realmente envidiable, ha sostenido el proceso junto con su abogada y llegó hasta el Tribunal Constitucional. ¿Qué cosa dice el Tribunal Constitucional? En el fundamento número 23, dice expresamente, en el presente caso, se constata que, si bien no se invade de manera física el espacio privado de la demandante, es decir, Yanacocha no se ha metido en el espacio privado de la familia Chaupe y de Máxima, la constante presencia del dispositivo de vigilancia, la cámara que han colocado para literalmente filmar qué hace y qué no hace, quién entra y quién no entra en la casa de Máxima, puede devenir, dice el Tribunal Constitucional, en una forma intolerable de vigilancia o seguimiento. Una forma intolerable de vigilancia o seguimiento. En ese sentido, la continuidad del uso de la cámara de vigilancia permitiría revelar detalles privados de la familia, bla, 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 y no necesariamente desarrollados en el interior de la casa, y puede significar, dice, una forma indebida de constreñimiento de la libertad personal. En ese sentido, dice el Tribunal, el uso de la cámara de videovigilancia por parte de la empresa, Yanacocha, incide lesiva e injustificadamente en la vida privada y familiar de la demandante, vulnerando de esta manera sus derechos. En ese sentido, por tanto, la demanda debe declararse fundada en este extremo. Por lo tanto, el Tribunal declara que la cámara de vigilancia que puso Yanacocha no puede estar ahí. ¿Por qué? Porque es lesiva y agrede los derechos de la familia Chaupe. ¿Qué cosa también dice la sentencia del Tribunal en el fundamento número 28? Sobre los drones y sobre el sobrevuelo que se ha generado. Hace una referencia a que esto en realidad originalmente es de uso de las Fuerzas Armadas. Además, señala que en el Perú hay una regulación para los drones y para estos implementos de vuelo operados de manera remota y que tiene un límite, y el límite es el derecho a la vida privada. En la sentencia se hace una referencia a la ley, como les digo, y además a siete principios que se tendrían que aplicar para determinar si es que un drone puede sobrevolar o no un espacio que finalmente puede atentar contra la vida privada. Es decir, que puede inmiscuirse en la vida privada de una persona. Y en el fondo lo que termina diciendo es que la única justificación es que sea de interés público, que sea por mandato judicial, o que sea decisión de una entidad pública. No de una empresa. No de una empresa que tiene un litigio o una controversia con una mujer como Máxima Acuña. Dice concretamente en el fundamento número 37. En ese sentido, de la revisión de los medios probatorios, es decir, de lo que entregó Máxima y de lo que entregó la empresa Yana Cocha, de las pruebas que entregaron ambas partes, el vuelo realizado el 19 de enero del 2016, es un elemento de hostilización. Ojo, no lo estoy diciendo yo, ni lo están diciendo los antimineros. No, lo dice el Tribunal Constitucional. Es un elemento de hostilización a la libertad individual de la demandante. Entonces, debe tratarse de los vuelos, ¿verdad? Tienen que hacerse cargo y deben evitar cualquier proximidad al espacio aéreo de la familia. Entonces, en efecto, dice, los actuados verifican la vulneración del derecho a la vida privada. Lo que ha hecho Yana Cocha es vulnerar el derecho a la vida privada de Máxima Acuña, de Jaime Chaupe y de su familia. Por eso, dice el Tribunal, declara fundada en parte, en esta parte de la videovigilancia y del dron, la demanda hecha por Máxima Acuña y por Jaime Chaupe, dice, porque se acredita la vulneración del derecho a la vida privada mediante el uso de una cámara de videovigilancia y de un dispositivo dron. En consecuencia, dice el Tribunal, debe reponerse las cosas al Estado anterior a la violación al referido derecho. Y ordena a la empresa Yana Cocha SRL, cese con los actos lesivos a la vida privada de los demandantes, destinando los equipos audiovisuales y evitando el uso de dispositivos en la proximidad de la vivienda de la demandante. Esta denuncia Máxima la puso en el 2016. Recién en el 2020 encuentra justicia. Ella es una mujer que ha marcado un ejemplo de constancia y de dignidad. Así que ahora tiene un gol más en este partido que viene enfrentándose un montón de tiempo con Yana Cocha y salvo que Yana Cocha se consiga un Vascuñán que le regale un penal, el partido lo está ganando Máxima. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima semana. Encuentran este programa aquí en el Facebook de Otra Mirada, también en Instagram, en YouTube y en iTunes. Nos vemos.